Música Nosotros de la Nación Moncosh de Lomerío, hemos decidido reconstruir nuestra propia historia. Música Para que los niños conozcan, primero nuestra historia, antes que otra. Música Esto es lo que nos cuentan nuestros abuelos y abuelas sobre el inicio y la constitución de Lomerío. Música 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 Gracias. 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 Nunca se acababa esa cuenta hasta que lo llevaron a las gomas. Era joven todavía, pues no tenía ningún hijo todavía, como mi madre, ¿no? Y allá tuvieron un hijito. Allá pues era más grave, dice el trabajo. O sea que ellos tuvieron su hijito allá y como ellos trabajan, no trabajan juntos, separados. La mujer a un lado y el hombre a este lado. Y es para todo el día. Será uno cuatro leguas, pues será uno tiene que dar la vuelta, ¿no? Sí, entonces todo el día va y allá tuvo su hijito. Y para dejarlo, ese su hijito tiene que amasar en la cama, ¿no? Para que no se caiga el bebé abajo, ¿no? Llega de noche, todo sucio el chico, todo orinado, bueno, todo, ¿no? Y todo el día no chupa, pues porque no había quien le da que chupar. Y así su vida allá, en la goma antes. En ese tiempo nadie está libre. Nuestro padre, mi tío, todos están trabajando para el patrón. Otro momento de intenso sufrimiento fue la guerra del Chaco, que dejó a nuestras madres sin hijos y sin esposos. Nuestro padre, mi tío, todos están trabajando para el patrón. Mártai gíjo párto suváre Sirotichotichotichomuvaigish Sirotichotichomuvaigish Mártai gíjo párto suvá Mártai gíjo párto suvá Sirotichotichomuvaigish Sirotichotichomuvaigish Iyokono nyikyanánibos y yo con una gana ni por el vicio de la montaña el vicio de la montaña astraba yo ni su chique traba yo ni su chique y yo con una gana ni por y yo con una gana ni por el vicio de la montaña yo he hecho no es el vicio de la montaña el tuccio parte cuata tuyana el tuccio parte cuata tuyana el tuccero ticcio para huay el tuccero ticcio para huay tanencho cinco años tanencho cinco años tanencho cinco años aún después de la guerra del chaco la esclavitud continúa por muchos años que sea tanencho cinco años tanencho cinco años tanencho cinco años el tuccero ticcio y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como Gracias. 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 Lleguen. A través de esa lucha, tenemos nuestra quinta sección municipal, como sujeto de asignación de recursos del tesoro general. Sí que tiene otra connotación de fondo. El funcionamiento del gobierno municipal para nosotros es un ejercicio del manejo de los recursos públicos de la administración de los recursos públicos para beneficiar a nuestras comunidades. De la creación de la ciudad municipal hemos recibido un montón de títulos. Primer municipio indígena del país, nuestra lengua Bécero ya ha sido declarada lengua a nivel nacional, y fuimos al santuario del turismo indígena comunitario, fuimos o somos y seguimos siendo el capital folclórico autóctono de la provincia de Chávez, entonces ha sido un montón de títulos, entonces nos alegra que ella nos reconoce a nosotros. El sueño de los lomerianos es avanzar hacia una autonomía con base territorial, para el ejercicio pleno de sus derechos. Con el ejercicio de la administración municipal estamos en el desafío, o estamos construyendo nuestra autonomía indígena de base territorial. Hemos decidido en una asamblea general de la SICOL, en la 26 asamblea general de la organización SICOL, de declararnos como el primer territorio indígena autónomo de Bolivia, lo merió, con base al territorio con título ejecutorial reconocido por el Estado. Creemos que este paso ha sido uno de los hitos más importantes que se está encaminando actualmente, porque nosotros creemos que logrando la autonomía, sí se materializa el término de Estado plurinacional que se menciona en la Constitución Política del Estado, pero además que el Estado nos reconozca y además nos respete nuestras normas y procedimientos propios, nuestras instituciones y nuestra propia forma de gobierno. Para mí el programa de gestión territorial indígena jugó un papel muy importante para la declaración como autonomías indígenas territoriales para todo el pueblo lomeriano. Entonces parte de eso era justamente la capacitación en las comunidades y yo creo que eso fue uno de los logros importantes, fue cómo la organización a través del programa de gestión territorial han asumido o bueno, hemos entendido un poco qué era la autonomía, considerando de que el tema de la gestión y la autonomía era justamente de cómo nosotros, como dueños del territorio, nos podíamos desarrollar en, bueno, tenemos nuestro propio mundo y cómo queríamos organizarnos, cómo queremos administrarlo y de qué manera nosotros buscar las alternativas para el desarrollo mejor del lomeriano. Entonces las diferencias que siempre hemos explicado a las comunidades cuando hemos hecho la capacitación, justamente cuál era la diferencia entre las autonomías indígenas o una gestión territorial y con la administración pública. Ahorita como gobierno municipal nosotros le decimos no es autónomo porque seguimos nosotros bajo norma, bajo un sistema que desde el gobierno central ellos vienen y dicen lo que vas a hacer. Bueno, eso también es otro proceso que se tiene que cambiar. Y para la organización ser autónomo significaba de qué manera nos queríamos o nos queremos manejar administrativamente, especialmente con enfoque a lo que es el control territorial, los recursos naturales, control territorial y una administración propia. Si bien se declara como un territorio autónomo, pero es el cómo lo va a llevar adelante es que se ha ido trabajando hasta la fecha con el estatuto, con la reglamentación, bueno, hay que documentarse para que toda esta declaración y el proceso autonómico que el lomerío quiere llevar adelante tengan sus propias normas. El estatuto preliminar que se hizo en Borrador, eso lo hemos presentado el 2 de agosto en la localidad de Camiri al presidente Evo Morales, ya en base a la nueva constitución política del Estado y después también sale la ley marco de autonomía. Entonces, en base a ese trabajo nosotros ya lo hemos readecuado el estatuto que hemos presentado en Camiri. Entonces, lo hemos seguido actualizando, hemos salido en la comunidad de hacerlo, la socialización de ese estatuto ahora que está ya presentado. Hemos llegado a las 29 comunidades en asamblea, en reuniones zonales, comunales, acompañando la parte técnica, la parte dirigencial de la organización SICOL y en lo cual nosotros hemos podido realizar esas reuniones y así hemos ido trabajando, avanzando, recogiendo la sugerencia de las comunidades, de las autoridades comunales y como también de la base. Y luego hemos procedido a la presentación al Tribunal Constitucional. Hemos viajado a Sucre, juntamente con el cacique general y el directorio de la Asamblea Consultiva Autonómica. Entonces, hemos hecho la presentación ya el día 17 de diciembre del año pasado. De ahí, eso ya está presentado en el Tribunal Constitucional para su revisión, con lo cual nosotros ahora solamente estamos esperando cuando ya nos van a decir que si el estatuto está adecuado a las leyes o no para volver a complementar lo que falta de trabajarlo. Los desafíos para el futuro, tratar de consolidar un gobierno propio, poder estructurar una visión de desarrollo más propia como tal, en el marco de la identidad cultural, en el marco del respeto hacia el Estado, el respeto hacia otras estructuras del gobierno, pero también el respeto interno, desde la estructura comunal hacia la estructura orgánica de la TCO, para poder rescatar de alguna manera nuestra cultura que se está debilitando, poder usar mejor los recursos naturales para que sean beneficiadas las comunidades. Nuestra visión indígena es una visión de una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, pero además tenemos que garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Ese es el principio fundamental que se está estructurando, que se está proyectando en el ejercicio de la autonomía indígena. Con base territorial, pues creemos que al asegurar nuestro territorio y el manejo de los recursos, así como lo vemos nosotros, creemos que nos beneficiamos mejor y aseguramos el beneficio a nuestras futuras generaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias.